Bueno, pues este es el piso. Qué lindo, ¿eh? Hombre, lindo, lindo no sé si es la palabra adecuada. Lúgubre, tal vez, patético, quizás. Fuera de moda, por supuesto. La verdad es que si pudiésemos armar todo el papel ahora, para mí sería mucho mejor. De todas maneras, no entiendo por qué vuestro cliente va a pagar tanto dinero por esto. No lo vale. No te preocupes. Creo que esto es exactamente lo que él está buscando. ¿Y qué día raro va a ser hoy, eh? ¿Habéis oído que hoy hay un eclipse de sol? Un eclipse total. ¿Volviste después de que se fueron los últimos inquilinos? ¿Sabés que se quisieron meter en los departamentos? ¿Estás segura que está bien? Hay una gente en mi casa, pero no sé quién es suerte. ¿Pero cómo entraron a tu casa? Esto es demasiado estresante para nosotros como para tener breves más complicaciones. Señora, tenemos que llamar a la policía. A mí me parece que no está del todo bien. ¡Basta! ¡Te digo que me dejas ir ahora mismo! ¿Tenés una idea mejor? Pegarle un tiro en la cabeza.